El actual presidente de Argelia, Abdelmajid Tebowne, fue elegido para otros cinco años de mandato. En el escrutinio realizado este sábado, Tebowne alcanzó poco más del 94% según el recuento oficial preliminar. A propósito del resultado de las elecciones, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó al amigo Tebowne por su reelección. En su perfil en la red social X, Díaz-Canel escribió, confiamos en que bajo su liderazgo, el pueblo argelino mantendrá su ruta de paz y prosperidad. Ratificamos la voluntad de continuar fortaleciendo nuestros vínculos de amistad y cooperación. Cuba y Argelia mantienen estrechos vínculos desde la independencia de este país africano en 1962 y su colaboración abarca los sectores de sanidad, energía, construcción, educación, cultura y deporte, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias!